El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, afirmó que el organismo multilateral está apostando profundamente al Ecuador para el desarrollo económico del país con la entrega de créditos. Así lo señaló durante la Asamblea de Gobernadores del BID. En la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que se efectúa en Guayaquil, se marcó la importancia de beneficiar a Ecuador con créditos. Es difícil imaginarse un país que aumentó en algo más de 10 puntos su gasto público y lo que eso significa como desplazamiento en la capacidad de inversión del sector privado. Eso es justamente a lo que nos invitó el gobierno del presidente Lenín Moreno y por eso estamos haciendo una contribución de casi 1.700 millones de dólares este año, más cerca de otros casi 300 millones de dólares por lado de BID Invest. Es decir, el BID está apostándole profundamente a esta transformación productiva en que se ha embarcado el Ecuador. Para el vicepresidente de la República marca diferencias de la gestión gubernamental anterior a la del presidente de la República, Lenín Moreno. El presidente de la República supo darle el giro y hoy, y no me cansaré de repetirlo, logró cambiarle el rumbo a ese tren que iba directo a Caracas sin parada a toda velocidad, sin que se descarrile. Créanme, eso es un mérito que pocos países lo pueden contar. Aquí estamos, le cambiamos el rumbo al tren, lo único que nos falta es que nos subamos todos a bordo, estamos todos invitados. Se acabó la discusión política de si los empresarios, los medios, la banca son enemigos. Aquí los enemigos del país son comunes y tienen sus raíces en el subdesarrollo. En este espacio se refiere a los créditos que se otorgan para los nuevos emprendedores, además el trabajo conjunto con la empresa privada. Hoy, nosotros como Estado estamos facilitando muchas cosas, aquí está la banca pública sentada, estamos buscando crear, por ejemplo, a través del financiamiento, en mejores condiciones, sobre todo, para nuevos emprendimientos que normalmente no encuentran esas facilidades en la banca privada. La reunión del BID concluirá este miércoles. Giliano Perlaza, Telegramos Noticias. Gracias. Gracias.